Bueno, muy buenas tardes, probablemente para algunos de vosotros también buenos días, allá donde os encontréis en este momento. Bienvenidos a un nuevo webinar de Digital EUD, en este caso en colaboración con Comscore. Mi nombre es Carlos Viera, soy director de EUD Digital y os voy a acompañar en estos minutos iniciales introduciendo a nuestra ponente de hoy, a Julia Sisova, que es Country Manager NMA para Comscore y que en este caso nos va a hablar bajo esa temática, ese título que hemos puesto al webinar de hoy, que es Medición de Audiencias Digitales. Todos sabéis al final la importancia que tiene este campo, todos los que os encontréis seguramente en este webinar hoy, más los que veáis la grabación en otro momento, entenderéis el pilar fundamental que pasa a ser para las compañías, entender lo que está sucediendo y de ahí que nos lancemos, acompañarnos en este caso con un profesional de primera fila, como es Julia, para hablarnos de esta temática y sobre todo profundizar un poquito más y acompañar y de alguna manera hacer complemento de esa formación que estáis recibiendo de nuestra mano en la escuela, en EUD Business School, en cualquiera de los programas formativos que estáis recibiendo. La idea de hoy es no solamente, como digo, abrirnos los ojos, sino que entendamos, que tengamos con un lenguaje de alguna manera muy aterrizado el conocimiento suficiente para entender, como digo, qué es lo que debemos prever y tener en cuenta a la hora de medir, de analizar y sobre todo de tomar decisiones a futuro con toda esta medición. Y lo que vamos a hacer es dejar, lógicamente, que Julián nos lo cuente, que nos hable de esa experiencia propia que tiene con este campo y que sobre todo, bueno, pues os habrá un mundo sobre todo de probablemente de necesidades que las compañías hoy en día tienen, que a veces no somos conscientes de ellas y que en ocasiones es necesario, bueno, pues que Saja de Ruta no la mande desde fuera alguien con la suficiente experiencia como para que entendamos, como digo, lo clave y fundamentales que son para alcanzar los objetivos que seguramente nuestras compañías tienen. Julián, no te presento más allá. Si quieres contarles un poquito más de tu perfil, de verdad, lo primero es darte las gracias por acompañarnos, por hacernos un hueco en tu agenda y lo que hacemos es, bueno, pues darte unos minutos, esos 50 minutos aproximadamente de ponencia y dejamos, si os parece, unos minutos al final de la sesión para responder dudas, preguntas que os pueda generar la propia sesión de hoy. Estas preguntas, si os parece, las vais reflejando en el propio chat del webinar y una vez que finalicemos la parte de contenido, pues yo mismo lanzaré estas preguntas a Julia para que podamos dar la respuesta a todas ellas. Muchísimas gracias a los que nos acompañáis, tanto desde España como del resto de países del mundo. Gracias, Julia, de nuevo y nada, que disfrutéis de la sesión. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por esta presentación tan estupenda. Si os parece, vamos a empezar con nuestro webinar. Hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. El título que le hemos escogido es la medición de las audiencias digitales. Vamos a hablar, bueno, pues qué significan las audiencias en sí, para los medios, para las marcas, cómo nacieron las audiencias digitales. Vamos a ver también cómo fueron evolucionando durante todos estos años y a qué retos nos enfrentamos hoy en día, hablando en concreto de las audiencias digitales, pero también yendo un poco más allá y hablando de la medición publicitaria, porque estos retos son muchos y son importantes. Así que, bueno, pues si os parece, empezamos. Yo creo que Carlos me ha presentado muy bien. No hace falta que os cuente más sobre mí. En todo caso, tenéis mi perfil de LinkedIn si queréis cotizar más cosas. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, con qué significan las audiencias y por qué las llamamos, bueno, pues con este término anglosajón, las audiencias currency, ¿no? Las audiencias moneda de cambio, moneda de cambio entre quién y quién. No sé si os habéis preguntado alguna vez cuando salen los datos, independientemente de que si son los datos de audiencias digitales o televisivas o las audiencias de radio, ¿no? Siempre pues se arma como un gran alboroto, ¿no? Salen las noticias comentando, pues yo he sido el líder en esto, yo he destacado en lo otro, ¿no? Este programa ha sido todo un triunfo, ¿no? ¿Por qué los medios les dan tanta importancia a las audiencias, ¿no? No sé si os habéis preguntado en alguna ocasión. Bueno, pues por ello las llamamos las audiencias currency, moneda de cambio, ¿no? Porque se utilizan como moneda de cambio entre las agencias anunciantes y los soportes, los medios de comunicación. Dependiendo de la audiencia que tú tengas como el medio de comunicación, pues tus ingresos publicitarios podrían bajar o podrían subir, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un poco, ¿no? Y aquí Carlos me ha comentado que está conectado a la gente de varias geografías, de varios países. Yo os voy a contar, es cierto que Comscore da el servicio a muchos mercados, pero yo os voy a contar, bueno, pues cómo se organizan las audiencias, por ejemplo, en España, ¿no? Claro, cuando hablamos en general de las audiencias, tendremos que entender que no todo son audiencias digitales, obviamente, tenemos las audiencias televisivas, las audiencias de televisión, las de Cantar, en España, las audiencias del exterior, ¿no? Tenemos la prensa, revistas, suplementos dominicales, la radio, y para ello utilizamos los datos del Estudio General de Medios, LGM. El cine lo medimos nosotros también, lo conoce muy poca gente, pero tenemos una unidad en Comscore específica que se llama Comscore Movie, es decir, todas estas noticias que están saliendo sobre cuánto ha recaudado esta película, bueno, pues son realmente los datos de Comscore, ¿no? Y en cuanto al mundo digital, ahora mismo en el mercado español tenemos a dos medidores, estamos nosotros, seguimos dando los datos y también está GFK. Bueno, si os parece, seguimos avanzando y os voy a contar cómo nació la medición de las audiencias digitales. Hubo dos visionarios a finales de los años 90 en Estados Unidos, que fueron los fundadores de Comscore, de hecho, Majita Bram y Jan Fulgón, que dijeron, necesitamos una medición de audiencias para este nuevo medio que están haciendo para Internet. Y vamos a pensar qué es lo que existía a finales de los años 90, ¿no? Bueno, existía la televisión, la radio, existía la medición de las audiencias de estos medios, pero en Internet. Pues en aquel entonces os tengo que decir que ni siquiera existía la analítica web. Medíamos dos sites, pues el número de hits prácticamente, ¿no? Y estos dos dijeron, pues nosotros queremos tener la medición de audiencias digitales y además para ello vamos a imitar en todo a qué medio, a la televisión. Y por ello nacieron los primeros paneles digitales. Empezamos a trabajar con el dato muestral y fue así como nació Comscore. Panel muestra extrapolación, ¿no? Pero en aquel entonces os tengo que reconocer que la vida era muy sencilla, ¿no? Porque todo lo que medíamos que era, era el ordenador de sobremesa, era el famoso desktop, ¿no? Y esta vida tan sencilla, bueno, pues la medíamos con panel. Pero se nos fue complicando el asunto. ¿Os acordáis lo que pasó en 2007? Bueno, pues en 2007 nace iPhone. Y el nacimiento de iPhone marcó el antes y el después en nuestro consumo digital, en nuestro consumo de internet, ¿no? Realmente lo cambió todo y no solamente a nivel de dispositivo, sino cómo empezamos a navegar, cómo empezamos a conseguir o consumir el contenido, ¿no? De manera que Comscore se dio cuenta en 2009 que no podíamos seguir midiendo en digital únicamente con los paneles. Introdujo la medición unificada. ¿Qué es la medición unificada? Unified Digital Measurement. Es el, como digo yo, el rojo pasión de Comscore, ¿no? Medimos el digital utilizando los paneles, es decir, el dato muestral y el dato sensual. Lo etiquetamos absolutamente todo. Quizás tengo que explicar un poco más en qué consiste el dato sensual, ¿no? El dato sensual es el que recogemos mediante los tags, mediante los etiquetados, ¿no? Y ahora también os explico cómo ha evolucionado este dato sensual. Simplemente digo que el asunto se nos fue complicando más todavía, ¿no? Todos sabemos que además de desktop, ¿no? De los dispositivos móviles, que también os tengo que decir que mobile para Comscore no es solamente smartphone, ¿no? Es smartphone y tablet en combinación con iOS y Android, todos los tipos de acceso, tanto browsing como aplicaciones, ¿no? Pero también fueron apareciendo otros dispositivos y otros y otros. Bueno, pues el dispositivo quizás que más retos nos plantea es la pantalla conectada, ¿no? Las televisiones conectadas. Entonces, bueno, pues todos estos dispositivos, todo este consumo también necesita precisa de los etiquetados de este dato sensual. Bueno, pues vamos a ver. En 2009 empezamos a etiquetar lo que es el contenido de páginas, ¿no? Pero, claro, se nos fue complicando el asunto y tuvimos que etiquetar o aprender a etiquetar absolutamente todo. Hoy os tengo que decir que el tag se introduce en el contenido, en la publicidad, se introduce en las aplicaciones, se etiqueta absolutamente todo. El dato sensual es el que más se ha desarrollado durante los últimos años. Bueno, si tuviéramos que verlo, digamos, en un mapa, y este mapa existe, ¿no? Es un globo terráqueo en proyección. Podríamos ver que Comscore dispone de una visión sensual global gracias a estos etiquetados. Así, simplemente para daros un ejemplo, el 95% de los internautas españoles reciben un tag de Comscore a lo largo de un mes. Todos estos puntos blancos que estáis viendo son las interacciones sensales que estamos recibiendo en directo, ¿no? Desde diferentes países en tiempo real. Aquí os he dibujado en esta diapositiva, digamos, el principio de la medición de Comscore, ¿no? Unified Digital Management, como hemos dicho antes, el rojo pasión de Comscore, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es la medición unificada? Por todo lo que os he explicado antes. Empezamos con los paneles, ¿no? Tenemos múltiples paneles. Tenemos los paneles de desktop, tenemos los paneles de los dispositivos móviles. Entonces, siguen siendo el sello de calidad, siguen siendo la base de la medición. Y el dato sensual, ¿no? Como lo hemos comentado, llega donde no llegan los paneles, ¿no? Es decir, los paneles son muy buenos, pero al mismo tiempo tienen muchas limitaciones, ¿no? Los paneles no nos permiten llegar a medir todo el consumo que hacemos en todos los dispositivos, ¿no? Por lo tanto, el dato sensual basado en los etiquetados es muy importante. Y luego hay un tercer punto que no lo he mencionado antes, son los acuerdos o los partnerships, ¿no? Que Comscore firma con las plataformas de terceros. ¿Por qué son necesarios estos acuerdos? Bueno, pues eso un poco también tiene que ver con la historia de cómo ha evolucionado nuestro consumo digital, ¿no? Los medios de comunicación, además de publicar los contenidos en sus propios sites, en las aplicaciones, empezaron a utilizar para ello los jardines vallados. ¿Qué son los jardines vallados? O World Gardens, ¿no? Utilizando el término anglosajón. Quiere decir todos aquellos entornos que no son propiedad del propio soporte y que los utiliza, sin embargo, para publicar esos contenidos. El ejemplo, digamos, más sencillo es Google AMP, ¿no? El acelerador de contenidos de Google. O YouTube. A veces YouTube lo llamamos la red social, otra vez es la plataforma de streaming, pero también es una especie de jardín vallado, ¿no? Pensar todos estos contenidos, todos estos vídeos que están publicando diferentes medios de comunicación realmente no son su propiedad. Son la propiedad de Google, son la propiedad de YouTube, ¿no? Pero ya nos encargamos nosotros para incorporar toda esta audiencia a las entidades, ¿no? Que las entidades de los propios medios de comunicación. Bueno, me gustaría mencionaros que realmente hay bastantes más jardines vallados a nivel mundial de los que tenemos en mente, ¿no? ¿Por qué? Porque cada mercado es diferente y sabéis que Comscore está presente en varias geografías, en varios mercados, en varios países, ¿no? Y lo que sí que aprendimos es que, claro, pues en España unimos a estos jardines vallados, pero en México son diferentes o en Inglaterra también son diferentes, en Estados Unidos completamente diferentes, ¿no? Coincidimos con algunos de ellos, pero luego hay algunos muy específicos que solamente funcionan en estos mercados, ¿no? Y para ello, pues desarrollamos nuestra metodología de medición. Existen dos tipos de medición de los jardines vallados. Mediante las integraciones censales, es decir, etiquetando, ¿no? Como si fueran nuestros propios sites o bien mediante los data feeds, mediante estos acuerdos de colaboración, ¿no? Os doy un ejemplo. Google AMP es el etiquetado, es decir, podemos etiquetar el entorno de Google AMP y en el caso de YouTube, sí o sí necesitamos este acuerdo, o Hulu o Twitch, necesitamos este acuerdo de colaboración, ¿no? Según este acuerdo de colaboración, recibimos el data feed de datos brutos de YouTube, por ejemplo, y luego somos nosotros los que nos encargamos de traducirlos a los términos de la audiencia. Seguimos. Los referenciales. Cuando trabajamos con los datos muestrales, ¿no?, es importantísimo contar con un referencial, con un estudio referencial. ¿Qué es exactamente? Bueno, pues un referencial, ¿no?, para un medidor de audiencias es como si fuera una biblia, ¿no? Realmente, bueno, el panel también es otra biblia, pero el referencial es más todavía porque es el que manda, ¿no?, es el que nos establece los límites. Un referencial nos ayuda a cuantificar toda la población internauta en cada una de las plataformas, nos ayuda con los cálculos de cobertura total de Internet, total población, nos ayuda a distribuir esta audiencia entre diferentes targets, ¿no? De alguna forma nos dice, bueno, pues este es el topic, ¿no?, para este target, para este segmento, ¿no? Y nos ayuda también a equilibrar, a proyectar, para construir la audiencia teniendo en cuenta estos datos referenciales, ¿no? Bueno, siempre decimos que los paneles tienen que ser representativos, es la base de la medición, ¿no?, con lo cual si el ECM, el Estudio General de Medios, que es el que utilizamos nosotros en España como el referencial, nos dice que el 4% de la población española reside en las Islas Canarias, el 4% de nuestra muestra la deberíamos de tener en las Islas Canarias, ¿no? También se utiliza para, bueno, pues equilibrar nuestros paneles y hacerlos representativos. Bueno, seguimos. Vamos a traducir al Cristiano ahora todo lo que os he contado antes, ¿no?, para que lo entendáis un poquito mejor. Cuando hablamos de la audiencia de un medio de comunicación, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que medimos exactamente? Os comenté antes que utilizábamos como varios sets de datos, ¿no? El panel, el censo y los data feeds, ¿no? Los datos de, digamos, bueno, de plataformas de terceros, ¿no? Yo soy Julia, soy usuaria de la aplicación del país, consulto la página web del país, o podría consultarla desde el dispositivo móvil o desde el entorno desktop, veo los vídeos del país, de vez en cuando consulto los artículos que publica el país en los entornos de Google AMP, por ejemplo, o veo los vídeos que publica en sus canales de YouTube, ¿no? Todo esto, todo este consumo forma parte de la audiencia que medimos, ¿no? No solamente medimos los propios sites, los propios entornos, ¿no?, de un medio de comunicación, sino también incorporamos aquí la medición de las plataformas de terceros. Esto es muy importante entenderlo. Bueno, seguimos avanzando con nuestra presentación y, bueno, esto es un pequeño resumen, ¿no?, de lo que os estaba contando. Al final, a lo que nos dedicamos es humanizar todos los registros que recibimos, ¿no?, para reportar esta audiencia multiplataforma basada en individuos. Y luego yo siempre digo que hay una palabra mágica que utilizamos en la medición de las audiencias, la deduplicación. Si creáramos un hashtag, hashtag de duplicación, pues arrasaríamos, seguro, datándose de las audiencias, ¿no?, porque tenemos que deduplicar a todos los niveles. Así cuando vemos los datos, pues parece, bueno, ¿qué se han deduplicado entre desktop y mobile, no?, pero es todo mucho más complejo porque antes os he dado el ejemplo, pues yo soy Julia y puedo ver los contenidos del país desde mi dispositivo móvil porque además utilizo la aplicación, utilizo el browsing que he abierto, utilizo diferentes navegadores. ¿Qué pasa? Que cada vez yo accedo, ¿no?, a diferentes cachitos de información, en el dato sensual yo estoy contabilizada 3, 4, 5, 6, 16 veces al mes, pero yo no soy 16 Julias, yo sigo siendo la misma persona. Entonces el primer ejercicio que hacemos, ¿no?, en los datos de audiencias es de duplicar, de duplicar y de duplicar, ¿no?, y lo hacemos en todos los niveles, empezando por el propio dispositivo y por diferentes consumos, ¿no?, que hacemos dentro del propio dispositivo. Luego llegan los datos sensales, ¿no? Dentro de los datos sensales también hay que deduplicar. Por ejemplo, es importantísimo, antes de unir los datos sensales con los datos muestrales, ¿no?, de duplicar dentro del data sensale. Dentro de AMP jamás se podría añadir los individuos recogidos de AMP a los individuos que tenemos en digital, ¿no? Tendremos que deduplicar porque yo, Julia, podría estar consultando la noticia en AMP, pero también en el propio site del soporte, ¿vale? Bueno, nos hemos quedado con esta palabra de deduplicación. Y luego, simplemente, a grosso modo, me gustaría enseñaros cómo medimos, ¿no?, y qué es lo que medimos desde Comscore, ¿no? Obviamente se nos conoce más por la medición de las audiencias digitales, ¿no?, pero también medimos la televisión genial en Estados Unidos, medimos el cine, antes os he comentado que, de hecho, bueno, pues en todos los mercados se utiliza nuestro dato, Comscore Movies. Y, bueno, pues aquí está nuestra faceta digital y la faceta social, ¿no?, incorporada hace dos años. ¿Por qué el social es tan importante ahora mismo, no? Vamos a pensar por un momento. Antes os he hablado sobre la incorporación de los jardines vallantes, ¿no?, cuando los medios de comunicación empezaron a publicar los contenidos en estos nuevos entornos que no les pertenecían. Si lo pensamos, realmente las redes sociales es lo mismo, es una especie de jardines vallados, ¿no? Es decir, no son propiedad de los soportes. Los medios empiezan a publicar sus contenidos en sus canales sociales, ¿no? Y realmente lo que quieren es que midamos todo en conjunto, es decir, que incorporemos también esta audiencia que recogen diferentes canales sociales suyos al resto de la audiencia digital. Vamos a ver cómo podríamos construir este dato de total digital y de las coberturas incrementales. Bueno, para empezar, os he preparado algunas diapositivas. No vamos a entrar hoy en el interfaz para no perder el tiempo, porque tengo muchas cosas que contaros. Yo os he preparado algunas diapositivas para, bueno, pues enseñaros de qué términos, de qué conceptos estamos hablando a la hora de medir las audiencias digitales, ¿no?, qué es lo que utilizamos. Bueno, os tengo que decir que el indicador más importante, ¿no?, es el número de visitantes únicos, ¿vale? Es como, bueno, pues nuestra base de todo, ¿no? Luego, pues entran en juego las páginas vistas, visitas, el tiempo de permanencia, las tendencias, los promedios, ¿no?, que nos indican el nivel de engagement. Aquí, por ejemplo, les estoy enseñando los datos del español, les digo, bueno, pues ellos tienen 10 a 8 millones y medio de visitantes únicos, ¿no? Un promedio de minutos por visita ha sido este. El número total de visualizaciones, el número total de visitas, ¿no? Es decir, hay múltiples indicadores, ¿no?, que nos podrían perfilar nuestra audiencia. Pero me atrevería a decir que el indicador más importante es el número de personas, ¿no?, el número de visitantes únicos. Luego tenemos este dato, ¿no?, que también me gustaría explicaros. Es muy importante ver cómo evoluciona nuestra audiencia en proyecciones. Es muy importante el histórico, ¿no?, y en este caso en concreto lo que estamos viendo es, bueno, pues que la tendencia en general es positiva, ¿no? Os explico un poco el dato porque a lo mejor no se entiende bien, ¿no?, en el gráfico. En azul oscuro, casi negro, tenemos la audiencia, la evolución de la audiencia de desktop, ¿no? En naranja tenemos la audiencia mobile, es decir, lo que está recogiendo este site del consumo mobile, los dispositivos móviles, y en azul clarito es el dato final, ¿vale?, es la suma de la audiencia de duplicada entre desktop y mobile. Como podéis ver, la línea azul clarito está coincidiendo con esta tendencia que nos marca la línea naranja de mobile, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en el caso de este medio en concreto, prima el mobile, ¿vale? Lo que hagan en mobile va a influir directamente en el dato final. ¿Quiere decir que el desktop no es importante? Pues no, el desktop es importante, sigue siendo muy importante, ¿no? Pero en este caso en concreto vemos que, pues, está teniendo menos protagonismo, ¿no? Seguimos. ¿Qué es lo que más medimos cuando hablamos de las audiencias digitales? Los perfiles demográficos y de comportamiento, ¿no? ¿Qué son los perfiles demográficos? Bueno, pues las combinaciones de género y edad, la región geográfica, la presencia de niños en el hogar, ¿no? Todo esto son los datos demográficos. Y cuando medimos los perfiles demográficos, normalmente hablamos, por supuesto, de visitantes únicos, podríamos ver, bueno, pues cuántos visitantes únicos tenemos en este perfil o en el otro perfil. Pero sobre todo utilizamos para ello la composición, ¿vale? En porcentaje y también el índice de afinidad. Vamos a ver la diferencia, ¿no? La composición, bueno, pues aquí tenemos la composición del site del español, ¿no? ¿De qué es lo que estamos viendo? El 54,5% de la audiencia del site del español son mujeres y 45,5% son hombres. Y luego, pues lo desglosamos por diferentes tramos de edad, ¿no? Damos 15,5%, 24, 25,34, 35,44, ¿no? Y acabamos con este 42% de composición dentro del target 55 más. Pero es que luego hay otro término, hay otro concepto que es muy importante a la hora de analizar los perfiles demográficos. Y es el índice de afinidad, ¿no? Es el concepto que utilizamos muchísimo en la medición publicitaria, ¿no? ¿Por qué es tan importante para nosotros en la publicidad? Porque el índice de afinidad nos dice cómo es de afinar nuestro medio al perfil que estamos buscando, ¿no? Para que nos entendamos. Cuando hablamos de este índice de afinidad, el 100% es la media de Internet. Si estamos por encima del 100%, estamos dando, estamos ofreciendo esta afinidad dentro del target, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues para el target femenino, ¿no? Tenemos un 107,4% de afinidad. Es decir, es un 7% más fácil encontrar a las mujeres en este medio que en el resto de Internet, ¿vale? Y luego tenemos aquí diferentes grupos de edad, ¿no? 104 de afinidad, casi 105 de 35 a 44, 110, 45, 54 y 130 más de 130 en 55 o más, ¿no? Son afinidades muy interesantes porque, claro, es complicado, ¿no? Llegar a estos targets jóvenes, ¿no? Y pues fijaros que ya en 25-34 también se están acercando a este 100%, ¿no? Con lo cual es un dato muy, muy, muy positivo. Bueno, seguimos viendo, ¿no? Os he hablado de los perfiles demográficos, pero sí es cierto que desde hace tiempo en la medición de las audiencias digitales cada vez hablamos más de los comportamientos, de los intereses y de los estilos de vida. ¿Por qué? Porque cuando una agencia está planificando una campaña, pues se queda corta únicamente analizando los perfiles demográficos, ¿no? Tiene que ir más allá. Tenemos una campaña, pues imaginamos, ¿no? Cuyo objetivo es vender cremas ecológicas. Bueno, pues buscamos un target de mujeres de tal a tal edad interesadas en este producto, ¿vale? Nos interesa belleza, nos interesa la vida sana, ¿no? Es decir, podemos buscar un target que tenga que ver más con el comportamiento, con el interés, que solamente con el demográfico, ¿no? Y esta, bueno, pues es otra medición que se hace, ¿no? Es decir, cuando aplicamos los segmentos de comportamiento, también calculamos el volumen, ¿no? También nos interesa cuantificarlos, pero buscamos esta afinidad que os he explicado antes. El 100% es la media de Internet. Si estamos por encima del 100%, somos afines a este target en este caso de interés, de comportamiento que estamos buscando. Bueno, seguimos avanzando. Nuestros queridos rankings, bueno, ¿qué haríamos nosotros sin los rankings, no? Forman parte, nos guste o no nos guste, de la medición de las audiencias, ¿no? Sí es cierto que, bueno, por regla general, los rankings se construyen en función del número de visitantes únicos, ¿no? Pero también deberíamos de tener en cuenta otros indicadores, como los promedios que os he enseñado antes, ¿no? Para medir este nivel de engagement que tienen los medios con la audiencias, ¿no? Pero, bueno, lo normal es publicar los rankings, seguro que lo habéis visto, ¿no? En las notas de prensa, por el número de usuarios, por el número de visitantes únicos. Y luego está el histórico, el análisis comparativo, ¿no? Es decir, está bien vernos a nosotros, pero también es muy interesante ver qué es lo que ha hecho la competencia, ¿no? Es decir, bueno, pues, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está la competencia? ¿Cómo he evolucionado durante los últimos 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Todo este, digamos, toda esta evolución, todas estas tendencias son muy, muy, muy interesantes. Y aquí os estoy explicando ahora mismo la audiencia de los medios de comunicación, ¿no? Pero es cierto que esto se podría aplicar realmente a cualquier site, ¿no? Es decir, imaginemos la categoría de automoción, la categoría de viajes, la categoría de retail, pues, podríamos hacer el mismo análisis para diferentes marcas, ¿no? Para ver cómo ha evolucionado su audiencia digital, viéndolo como un análisis comparativo. Bueno, ¿qué más se mide en el concepto dentro de lo que son las audiencias digitales? Medimos los vídeos, ¿no? Antes os puse el ejemplo de si los canales de YouTube, que si las plataformas propias. Entonces, bueno, esto es un estudio que hicimos en su día para Radio y Televisión Española, ¿no? Donde comparábamos el consumo que se hacía de vídeo en las plataformas propias de Radio y Televisión Española y en los canales de YouTube, ¿no? Entonces, lo que veíamos es que el 64% de los espectadores de vídeo consultaban los vídeos de Radio y Televisión Española desde sus canales de YouTube, ¿vale? Y el 36% desde las plataformas propias de Radio y Televisión Española, ¿no? Bueno, pues parecía que el volumen de YouTube era mucho más grande, pero sí es cierto que eran audiencias absolutamente complementarias, ¿no? Y esto fue una gran estrategia, ¿no? Porque en el caso de YouTube el consumo es mucho más rápido, ¿no? Tenemos menos minutos por espectador, menos minutos por vídeo. En el caso de las plataformas propias suele ser un consumo mucho más pausado, mucho más profundo, ¿no? Pero sí es cierto que en el caso de YouTube, si os fijáis, analizamos estos índices de afilidad, veríamos que R2B nos está dando desde los canales de YouTube mayor afilidad a los perfiles más jóvenes. Pues justo lo que necesitamos, ¿no? En nuestras plataformas ya recogemos los perfiles más senior, vamos a buscar los perfiles más jóvenes, ¿no? En las plataformas de terceros, como es en este caso YouTube, ¿vale? Con lo cual, ¿con qué quiero que os quedéis, no? Que medimos vídeo, medimos espectadores únicos, es una medición basada en personas, medimos vídeos vistos, minutos, etc. Y ahora vamos a ver qué significa para nosotros la medición social, ¿no? Porque, bueno, pues estaba explicando todo lo referente a la medición digital, pero también tenemos que ver qué es lo que miden las audiencias sociales, ¿no? Porque el mundo de las redes sociales es cierto que es completamente diferente, ¿no? El mundo de las audiencias digitales tradicionales, es como mucho más de investigación, de las audiencias sociales, es como justo lo contrario, ¿no? Pues ahí es todo fiesta. Bueno, pues también tenemos que buscar estos parámetros que serían los más parecidos, ¿no? Los más parecidos a los que entendemos nosotros como las audiencias digitales, ¿no? Fijaros, utilizamos mucho en la medición social el número de acciones, o mejor dicho, si lo tuviéramos que traducir al español, interacciones que están obteniendo nuestros usuarios con diferentes posts en diferentes redes sociales, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un dato que a mí me encanta y lo sacamos siempre, ¿no? Y trabajamos muchísimo con nuestros clientes, ¿no? Y dices, bueno, pues está bien saber cuánto contenido estás publicando en cada una de las redes sociales. Aquí vemos, por ejemplo, Facebook, vemos Instagram y vemos Twitter, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos aquí? Bueno, pues que se publican más contenidos en Twitter y en Facebook. No es ni bueno ni malo, simplemente es la estrategia de este momento, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Oye, pues parece que se obtiene mayor interacción con Instagram, ¿no? Es decir, se publican menos contenidos, pero la interacción con Instagram es absolutamente espectacular. Y luego, en cuanto a los perfiles, antes hemos visto cómo son los perfiles tradicionales digitales, ¿no? Pues sobre todo las combinaciones de género y edad, ¿no? También hemos visto el comportamiento, los intereses, os he enseñado un poco el concepto de las audiencias avanzadas, ¿no? Pero en las redes sociales, como hemos dicho, esto es una fiesta porque los perfiles son completamente diferentes, ¿no? De hecho, pues nos provoca, nos puede provocar alguna sonrisa en esta tribu de consumidores foodies o de cordivas o spirit drinkers, ¿no? No son los perfiles a los que estamos acostumbrados, pero sí es cierto que nos ayudan bastante también a entender nuestra audiencia. Y luego están, obviamente, los posts, los keywords, los emojis, mapas de calor, el análisis de sentimiento, ¿no? Todo esto forma parte de este maravilloso mundo social. ¿Cuáles son los posts que nos han funcionado mejor, peor? ¿Cuándo nos están funcionando estos posts? ¿A qué hora del día? ¿Qué día de la semana, no? ¿Cuáles han sido las keywords más utilizadas en nuestro medio? ¿Cuáles han sido los emojis, no? ¿Cuál ha sido el sentimiento que han tenido los espectadores a la hora de interactuar con nuestros posts, no? Todo esto forma parte de la medición social. Bueno, seguimos avanzando. Hemos visto, digamos, la parte más importante. Ya se nos ha comido esta presentación 30 minutos. La parte, digamos, más importante de la medición de las audiencias digitales y sociales os va a introducir un poco, solo un poco, lo que significa la medición publicitaria, ¿no? En la medición publicitaria de las audiencias tenemos que hablar de la planificación tradicional, ¿vale? De la planificación programática y de la post-evolación de las campañas. ¿Qué entendemos bajo el concepto de la planificación tradicional? Bueno, pues os lo explico, ¿no? En la planificación tradicional son los mismos conceptos, son los mismos criterios que utilizamos en el resto de los medios, ¿no? Los términos que utilizamos para ello es la cobertura, la frecuencia y los GPPs al target, ¿no? Funcionamos exactamente de la misma forma que el resto de los medios, ¿no? Y es lo bonito de la planificación publicitaria. Bueno, pues seleccionamos los soportes que creemos que son afines a nuestro target, establecemos el número de impresiones y lo que queremos saber planificando nuestra campaña, si vamos a llegar o no al target que necesitamos, ¿no? Y si llegamos, ¿con cuánta cobertura, con cuánta frecuencia y cuántos GPPs vamos a obtener? Luego, en digital también utilizamos muchísimo el concepto de impresiones y expuestos, es decir, cuántas impresiones servimos dentro, vamos a servir dentro del target y cuántos expuestos, es decir, los visitantes únicos expuestos, vamos a obtener dentro del target que estamos buscando, ¿no? Es el pre, como llamamos nosotros, la planificación tradicional de la campaña. Luego llega el momento de la verdad y es la post-evaluación o la medición también de la campaña, ¿no? Cuando se lanza la campaña es importante medirla, ¿no? Es decir, bueno, pues lo que yo he comprometido con el cliente, esta frecuencia y cobertura de los GPPs al target, lo estoy cumpliendo, ¿sí o no? Y es cuando empezamos con la medición de la campaña y también hablamos en el mismo lenguaje, frecuencia y cobertura de los GPPs al target, ¿no? PCR es un producto que se utiliza en Estados Unidos y nos permite medir esta cobertura de duplicada que obtenemos en la campaña, además utilizando diferentes medios, la televisión lineal, la televisión conectada, el digital, ¿no? Es decir, sí que tenemos esta visión global de una campaña. Bueno, en Europa utilizamos VC, Validated Campaign and Census, que nos permite medir frecuencia y cobertura de GPPs al target en los dispositivos digitales tradicionales, ¿vale? Y luego, pues hay unos estudios también adicionales que ofrecemos, que son Brand Server Relief, que nos permiten preguntar, hacer preguntas adicionales sobre la campaña, ¿no? Lanzar encuestas y ver si realmente estamos llegando a cumplir los objetivos, ¿no? De Brand Awareness o del conocimiento de marca, de la intención de compra, ¿no? Todo esto se mide hoy en día. La planificación programática, ¿no? Este es otro punto que estábamos viendo antes. Bueno, es diferente de la planificación tradicional, ¿no? En la planificación tradicional compramos directamente a los niños. En la planificación programática lo que hacemos es, dentro de una máquina, ¿no? Una plataforma, DSP, lanzar, ¿no? Comprar las audiencias, lanzar las solicitudes, ¿no? Los requests. Y lo que hacemos es buscar los segmentos que a nosotros nos interesan, ¿no? ¿Con qué segmentos nos podrían interesar? Los segmentos basados en la seguridad, en la relevancia contextual. Bueno, ¿qué son las audiencias predictivas, no? Que las tenemos aquí. Son los perfiles, los targets de comportamiento, de intereses, de estilos de vida y también los demográficos, ¿no? Es decir, podríamos hacer este target combinado y buscarlo desde una plataforma programática, ¿no? Para ver los inventarios que son los más afines, digamos, a este target que estamos buscando. ¿Y dónde podemos servir la publicidad? Bueno, pues en display o aplicar, mejor dicho, estos segmentos. En display, en vídeo, en la televisión conectada y en podcasts, ¿vale? Os he explicado un poco el concepto de la publicidad. Bueno, y ahora empezamos con los retos a los que nos estamos enfrentando, ¿no? En este mundo tan complejo. Bueno, os voy a contar la iniciativa que emprendimos ya hace, bueno, en 2021, junto con WFA, de una nueva medición publicitaria. Pero primero os contaré cómo empezó todo, ¿no? Y el porqué de esta iniciativa. Pues bien, aquí lo empezamos con 2018, pero todo empieza antes, ¿eh? Todo empieza en 2017, cuando Apple, por primera vez en la historia, empieza a hablar de la privacidad. Primero fue Apple, luego se le une Firefox y todo el mundo empieza a hablar de la privacidad de los usuarios, ¿no? Apple lo habla porque lo introduce porque dice, bueno, pues yo, mi navegador es diferente, yo cuido a los usuarios y velo por su privacidad, ¿no? Y introduce los primeros protocolos, ¿no? Para proteger a los usuarios, ¿no? Y a partir de ahí se desencadena todo, ¿no? En 2018 entra en vigor GDPR, ¿os acordáis? En Europa, ya ve, desarrolla su marco, ¿no? De transparencia. Ya a comienzos de 2020, Google empieza a hablar de la retirada de cookies de tercera parte, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues fijaros, estamos en 2024 y es cuando ahora se pone en marcha este plan. En 2020 sale también CCPA, ¿no? Que es algo parecido a GDPR en Europa, pero CCPA es de California, ¿no? Safari bloquea las cookies de tercera parte por defecto. Otras cosas que empiezan a pasar, ¿no? Google en principio anuncia el retraso de esos planes para la retirada de las cookies de tercera parte, ¿no? Simplemente para que lo veáis todo en el cronograma. Pero ya a comienzos de 2021 nos llama WFA, la Asociación Mundial de Anunciantes, y nos propone colaborar con ellos para crear una nueva medición publicitaria basada en la privacidad, ¿vale? Introducimos este concepto, hashtag privacidad, que empieza a ser muy importante, ¿no? En la medición publicitaria, en la medición de las audiencias. Así que nos ponemos de acuerdo, ¿no? ¿Quién entra a formar parte de este grupo de trabajo? Pues fijaros, aquí tenemos a todas estas personas con sus nombres y sus apellidos, ¿no? Que representan a los anunciantes más importantes a nivel mundial. Y el resultado de este trabajo fue ALO, HALO, el proyecto que recoge, digamos, esta nueva medición, esta nueva tecnología, metodología de medición publicitaria basada en la privacidad desarrollada en conjunto, ¿no? Os digo también que a este grupo de trabajo también se une Meta, se une Google, se une Cantar, ¿no? Que nosotros medimos la televisión en Estados Unidos, pero no la hacemos en Europa, por ejemplo. Con lo cual, ¿qué es lo que yo quiero transmitiros con este nuevo proyecto? ALO es un gran consorcio, un gran consenso de la industria, ¿no? Por primera vez en la historia estamos empezando a hablar de estos entornos colaborativos, ¿no? Y Comscore realmente vela y estamos convencidos plenamente que es el futuro de la investigación, es el futuro de la medición de las audiencias, los entornos colaborativos, ¿vale? Bueno, pues esto fue un gran proyecto y se está poniendo en marcha, no solamente en Estados Unidos, sino en el Reino Unido. Los esquemas están preparados para ser adaptados absolutamente a todos los mercados, ¿no? Y tienen que ver con lo que siempre hemos defendido nosotros, ¿no? La solución para medir el digital no puede ser simple, no puede basarse en una sola fuente, ¿no? Tenemos que utilizar panderes, tenemos que utilizar el data sensual, tenemos que utilizar los data feeds, ¿no? Porque los entornos digitales son suficientemente complejos, ¿no? Y no podemos ofrecer las soluciones simplistas, ¿no? Tenemos que buscar estas soluciones que abarquen todos los tipos, todos los entornos, ¿no? Y para ello necesitamos contar con la colaboración de todos los integrantes, ¿no? De todos los proveedores. Bueno, en paralelo, Comscore empieza a desarrollar la medición, la nueva medición de las audiencias, junto con ANA. ANA es la Asociación Norteamericana de Anunciantes, ¿no? A la vez que empezamos este proyecto de la medición publicitaria, pues aplicamos los mismos criterios a la nueva medición de las audiencias, porque la problemática es la misma, las cookies de tercera parte van a desaparecer. Necesitamos seguir utilizando el dato sensual, pero no lo podemos seguir utilizando de la misma forma como lo utilizábamos antes, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que pensar todos cómo podemos abordar este problema, ¿no? Entonces, creamos esta nueva medición de audiencias basada en privacidad, ¿no? No hemos sido demasiado originales, tengo que reconocerlo. Seguimos utilizando nuestro rojo pasión, Unified Digital Measurement. Le hemos puesto 2.0 al dato, ¿no? Es decir, sigue siendo la medición unificada, pero, claro, la estamos elevando ya a un nuevo nivel, a una nueva escala. Y ahora os explico el porqué, ¿no? De este nuevo nivel. Bueno, pues, ¿cómo medimos ahora, no? Os lo he explicado antes. Utilizamos los tangres, utilizamos los acuerdos de medición con terceros, utilizamos los etiquetados, la tecnología, ¿no? Es la base de UGM. ¿Y qué es lo que vamos a incorporar ahora? Ahora, ¿por qué estamos hablando de este nuevo nivel de medición, UGM 2.0? Bueno, pues, por un lado, os aparecen aquí ya las redes sociales, ¿no? Si es cierto que trabajamos en un proyecto, creo que nos va a dar tiempo a explicarlo, de la cobertura incremental, la medición de las redes sociales, ¿no? Os comenté antes que, bueno, pues, los soportes, además de utilizar los jardines vallados, cada vez están publicando más los contenidos en las redes sociales, ¿no? Y también hay que medirlo, ¿no? Y para ello, pues, tenemos que desarrollar esta medición e incorporarla dentro de nuestra medición digital, ¿no? Y por otro lado, hay un punto muy importante, ¿no? Son los datos sensales de primera parte, ¿no? Lo que cambia aquí no es el dato de panel. El dato de panel sigue existiendo, pero los datos sensales son completamente diferentes. Están basados en los identificadores de primera parte, ¿no? Y esto nos permite también hacer un procesamiento de datos bastante más rápido, ¿no? Es un dato que es más ágil, está más abierto a las fusiones y por primera vez en la historia de la medición de las audiencias digitales se dará el dato diario, ¿no? Ahora mismo el dato de medición de audiencias tal y como lo conocemos se hace en base mensual y si una vez al mes publica el dato del mes anterior. Pues bien, en este caso, como el procesamiento es bastante más ágil, vamos a conseguir ver estas curvas de evolución de audiencias diarias, ¿no? Esa gran ventaja de esta nueva metodología que se está poniendo en marcha hoy a nivel internacional en Estados Unidos y también en España y en otros mercados. Bueno, ¿cuáles son otras ventajas, no? De esta nueva metodología. Añadimos las nuevas plataformas, como hemos dicho, las redes sociales, los nuevos dispositivos, ¿no? Como podría ser la televisión conectada. Y os voy a hablar un poco sobre la cobertura incremental, ¿no? Y esta importancia, ¿no? Que le estamos dando a las redes sociales. Pues bien, ¿en qué consiste esta integración, no? Antes os he explicado todo referente a la medición digital. Hemos visto cuáles son los parámetros más importantes a la hora de medir el digital. ¿Qué dispositivos medimos? Y también os he explicado cuáles son los parámetros que utilizamos a la hora de medir las redes sociales. Bueno, pues empezamos a pensar, ¿no? Desde Comscrew y decimos, bueno, tenemos que pensar cómo podemos unir ambas mediciones. Por muy diferentes que sean, tenemos que encontrar este punto, ¿no? En común. Y este punto en común, finalmente, son los visitantes únicos. Son las personas, ¿no? Lo que estamos construyendo, esta población digital total, atención, de duplicación, de duplicando, ¿no? Es la suma de la audiencia de duplicada entre la audiencia tradicional digital y la audiencia social. Es decir, incorporamos toda esta audiencia, todas estas personas que estamos recogiendo desde los canales sociales de los mismos medios, ¿no? Facebook, voy a dar los nombres antiguos, me vais a perdonar. Facebook, Twitter e Instagram. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues seguimos utilizando nuestros paneles, la red censal, los data feeds, pero también estamos utilizando las APIs, ¿no? De las redes sociales, ¿no? Para construir esta cobertura incremental. De alguna forma, si tuviéramos que hacer este ejercicio matemático, aquí lo tenemos, pues sería el fin. Vamos a imaginar un medio, con 45 millones de visitantes únicos en las redes sociales. Estamos hablando seguramente de Estados Unidos, ¿no? Recogemos 123 millones de visitantes únicos de los entornos digitales tradicionales, ¿no? Y luego hacemos este ejercicio de solapamiento, de duplicación. Le tenemos que restar 5 millones porque son los que coinciden en ambos, tanto en las redes sociales como en digital. El resultado final, ¿cuál sería? 163 millones de visitantes únicos, ¿no? Este es el alcance final total de este medio de comunicación en concreto. Podríamos pensar que siempre vamos a tener más en digital y menos en social, pero no es cierto, ¿vale? Aquí tenemos los ejemplos de cuatro soportes, son los ejemplos reales, pero no puedo mencionar los nombres, ¿no? Fijaros, pues en este caso en concreto que tenemos aquí, el tercer soporte, veríamos que tiene bastante más audiencia en las redes sociales, ¿no? Os lo explico, en azul oscuro vemos la audiencia tradicional digital, en azul clarito tenemos la audiencia social, y en naranja veríamos, digamos, la audiencia en ambos sitios, ¿no? Tanto en digital como en social, ¿vale? Bueno, uno de los ejercicios también que hicimos fue analizar los perfiles demográficos, ¿no? Y lo que vimos es cuando unimos ambas audiencias, la audiencia digital y la audiencia social, vemos cómo baja esta media de edad, ¿no? Si teníamos en digital una media de 48 años y en social una media de 39 años, en el nuevo dato la media que estamos viendo son 43 años, ¿no? Es decir, esta bajada es muy importante para todos los medios de comunicación. ¿Y cómo se verían estos datos? Bueno, pues es la nueva población digital total, ¿no? Es decir, veríamos el dato de desktop y mobile, veríamos el dato social de visitantes únicos y veríamos el dato final, ¿no? De la audiencia de nuestros medios. Carlos, yo creo que me da un poquito de tiempo para ver algunos casos de uso y, bueno, pues enseñaros algunos datos, ¿no? Simplemente quiero, bueno, enseñaros cómo podríamos utilizar todos estos datos de audiencia, ¿no? No me va a dar tiempo enseñaros toda la presentación, luego la recibiréis, ¿no? Pero, bueno, ya os indicaré dónde podéis acceder, ¿no? A todos estos estudios que publicamos nosotros con los datos de Comscop. Bueno, os explico algunos casos, ¿no? Que os hemos preparado. La medición de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo es de importante el entorno social para los medios de comunicación? Bueno, aquí tenemos un gran ejemplo de Prisa. Publicamos un artículo en verano hablando precisamente de ello, de las elecciones generales. Cuando Prisa utilizó el país, utilizó muy bien la estrategia social, sobre todo viendo, buscando unas audiencias determinadas. Fijaros, consiguieron más de un millón, 1,4 millones de interacciones en TikTok. ¿Y cuáles fueron los vídeos más vistos en TikTok? Pues fijaros, los vídeos, diferentes fragmentos de los debates electorales, ¿no? De Yolanda Díaz con Santiago Abascal, el vídeo de Santiago Abascal, el vídeo, ¿no? El debate entre Sánchez y Feijó, de Antena 3, ¿no? 3,8 millones de visualizaciones, fijaros, de ese vídeo, ¿no? Es decir, fue toda una estrategia de captar estas audiencias complementarias, ¿no? A través de los canales sociales. Y esto es la cobertura incremental. Tenemos aquí a Washington Post, que tiene 50,8 millones de TikTok Mobile, le unimos 18,4 millones de social y finalmente acabamos con estos más de 60 millones de la población total digital de visitantes únicos. Luego hay otros casos, ¿no? Por ejemplo, de las revistas, ¿no? Antes os he comentado, pues siempre tenemos que tener más audiencia en digital, ¿no? Este caso de We Magazine es muy curioso. Ellos tienen 1,7 millones, ¿no? En TikTok Mobile y en social están recogiendo 3,9 millones. Es la estrategia de este medio. Están ahí en diferentes canales sociales, ¿no? Con lo cual para ellos esta, digamos, cobertura incremental que les estamos dando es vital, ¿no? El dato final de la audiencia en este caso sería 5,3 millones de visitantes únicos. Luego hay este caso que es más conservador, de Facebook Home, otra revista, ¿no? En su caso, pues en Facebook Mobile tienen 14,2 millones, ¿no? En digital tradicional. En social registramos más de 9 millones. Y en TDP, Total Digital Population, el dato final, más de 22 millones, ¿vale? Voy a ver qué hora es. Bueno, ya teóricamente deberíamos de estar acabando, pero me vais a permitir que os enseñe simplemente dos o tres diapositivas para que veáis cómo podemos utilizar nuestros datos de la medición de las audiencias, ¿no? Aquí tenemos una visión general del consumidor, ¿no? Si tuviéramos que pensar cómo hemos repartido nuestro tiempo en España durante el último año. Bueno, esto ya son los datos actualizados desde 2023. Pues este es el cuadro, ¿no? La televisión es la reina absoluta, 49.000 millones de horas dedicadas a la televisión. Luego le siguen 10 millones de horas acumuladas en 2023 de consumo de online video. Luego tenemos las redes sociales con más de 9.000 millones de horas digitales de social media. Tendríamos también los sites de gaming, que además han crecido bastante durante el último año, y 135 millones de horas de consumo en los cines, ¿vale? Esta es la situación que tenemos en España de consumo. Y estos son los crecimientos que hemos obtenido durante el último año. Hemos visto que la población internauta ha crecido un 1%, ¿no? Los medios sociales también han crecido un 2%. De hecho, este dato es muy significativo, porque durante la pandemia, acordaros todos los picos de audiencia que llegamos a tener, tanto en los medios de información como en las redes sociales. Ahora parece que la cosa está bastante más tranquila en el caso, en la categoría de los medios de información, ¿no? Y, sin embargo, lo que os he dicho antes, los sites de gaming sí que han crecido. Hemos tenido este incremento de la audiencia en esta categoría de gaming, bueno, pues que llega al 3%, ¿no? De 29 millones hemos pasado a 30 millones, ¿no? Y yo creo que os voy a enseñar esta diapositiva, ¿no? Para que veáis cómo podemos construir el perfil de nuestro consumidor digital en España, ¿no? Con las audiencias avanzadas. Que no sea todo el demográfico, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es decir, bueno, ¿cuáles son los intereses de nuestro consumidor digital? Pues vemos que somos seres absolutamente sociales. Fijaros, el 94% nos interesamos por las redes sociales, ¿no? Buscamos estar informados constantemente. El 97% nos interesamos por los contenidos relacionados con las noticias y la política. Nos encanta el entretenimiento, ¿no? Nos interesamos por los contenidos relacionados con los videojuegos. Tenemos interés por los contenidos televisivos. Nos gusta el deporte. Nos preocupamos cada vez más por el medio ambiente. Nos interesa poder llevar la vida saludable, la vida sana. Y somos foodies. Nos encanta la cocina. Nos vamos de compras online buscando las mejores ofertas, ¿no? Este es un poco el cuadro, el dibujo que podríamos pintar del consumidor digital en SPA. Y este dato también es muy interesante. Me gustaría enseñaroslo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo funcionan diferentes países, diferentes mercados, ¿no? A veces cuando estamos en nuestra cápsula, en nuestro mercado, pensamos, pues eso tiene que funcionar de la misma forma en todos los países. Pues no. Tenemos que tener la mente suficientemente abierta para pensar, pues voy a investigar. Voy a ver cómo funcionan las cosas en otras geografías. Fijaros, aquí tenemos varios países, ¿no? Varias geografías. Y el dato que estamos dando es el siguiente. En azul oscuro tenemos los usuarios exclusivos de desktop. En otro azul, un poco más claro, tenemos los datos de los usuarios que utilizan ambos, ¿no? Los datos, digamos, usuarios multiplataformas. Y luego en azul clarito tenemos los exclusivos móviles. Entonces, fijaros cómo es de diferente este dato. Y para ello no hace falta ir a la Conchincina, no hace falta irnos a otro continente. Yo me quedo en Europa y analizo el dato de Alemania. Y fijaros qué diferencia, ¿no? Este 8% de los exclusivos desktop se convierte en un 16% en Alemania, ¿no? O un 19% en Francia, ¿no? Este dato de multiplataforma es bastante superior en Alemania, ¿no? Y este dato de exclusivo mobile también es bastante inferior. Es decir, bueno, pues estos mercados, cada uno de los mercados funciona de forma diferente, ¿no? Y luego, pues es interesante también analizar cuál ha sido la intensidad de consumo, ¿no? En horas, en diferentes plataformas, ¿no? Cómo hemos evolucionado en desktop, cómo hemos evolucionado en mobile. Bueno, Carlos, yo creo que tenemos que ir acabando. Yo simplemente os quiero enseñar que os he preparado un montón de insights súper interesantes. Luego os compartiré con vosotros, ¿no? Todos son insights relacionados con las redes sociales, ¿no? Con cómo funcionan diferentes industrias. Qué perfiles, ¿no? Existen, tienen cada una de las redes sociales, ¿no? Porque a veces se nos olvida. Pensamos que la misma estrategia la podemos aplicar a todas las redes. Y no. Hay algunas redes que son más afines a targets más jóvenes y otras que son afines a targets más senos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues tenéis todos estos datos, ¿no? Nuestros insights son muy frecuentes. Somos, además, muy prolíficos. Este año hemos lanzado muchísima información, ¿no? Analizando las redes sociales, los eventos, las marcas, ¿no? Y, pues, me gustaría compartir con vosotros esta posibilidad de acceder a estos recursos, ¿no? Si entráis en la página web comscore.com, ¿vale? Si queréis la información en español, aquí arriba vais a Insights, ¿no? Y tenéis esta posibilidad de consultar Español España o Español Latam, ¿no? Porque probablemente si estáis en otro continente, quizás os interesa más ver los insights bastante más customizados, más locales, ¿no? Entonces, bueno, pues podéis jugar incluso con los tipos de español y ver lo que publicamos nosotros desde España, lo que se publica nuestros compañeros en México, en Chile, en Argentina, ¿no? Es muy interesante, ¿vale? Aquí tenéis varios insights que los podéis descargar de forma gratuita. Y también os tengo que decir que podéis descargar algunos rankings, ¿vale? Es decir, obviamente, pues la información, digamos, básica la tenéis aquí disponible. Luego, pues, hay otros datos que ya es una suscripción, ¿no? Que hay que adquirir. Pero la información básica la tenéis aquí, ¿no? Los rankings digitales y los rankings sociales. Y luego también, yo os animo a consultar esta información porque a mí me parece súper divertida, ¿no? Lo llamamos social forecast semanal. Y lo que hacemos es publicar una vez a la semana, cada semana, tenéis este ranking actualizado, las top publicaciones de la semana entre marcas, ¿no? Nos referimos a las publicaciones sociales, ¿no? Top influencers, que aquí va y casi siempre está en la primera posición. Top marcas, con más interacciones de la semana. Top patrocinador español, ¿no? Esta información también es gratuita y podéis acceder a ella, ¿no? Y, bueno, pues, acabando un poco, me gustaría dejaros con estas conclusiones que yo creo que son importantes, ¿no? Un poco para posicionarnos dónde estamos, ¿no? Lo primero, yo creo que digital ha dejado de ser un medio hace mucho tiempo, ¿no? Y se ha convertido en una forma de consumo de información. Los entornos complejos, como es el entorno digital, exigen soluciones complejas de medición, ¿no? Las mediciones simplistas no nos sirven. Y las metodologías colaborativas son claramente el futuro de la medición y, bueno, el futuro de la investigación en general, ¿no? Luego también tenemos que decir que los jardines vallados, las redes sociales, nos aportan estas audiencias complementarias, ¿no? Los nuevos targets de audiencias se centran no solo en los demográficos, sino también deberían de centrarse en los intereses y los comportamientos y los estilos de vida de los usuarios. Y el punto más importante es el cambio tecnológico, que es constante. Hoy es la inteligencia artificial y mañana será otra cosa, ¿no? Ahora estamos hablando de las redes sociales, pero yo estoy convencida que el año que viene hablaremos de otros nuevos entornos que se han inventado y donde los medios han empezado a publicar sus contenidos, ¿no? Con lo cual las empresas de medición tenemos que estar absolutamente preparadas, ¿no? Y luego hay un punto muy importante que está, pues, está en el lenguaje, ¿no? En el mundo publicitario, que es la privacidad, ¿no? La privacidad de los usuarios. Es uno de los puntos claves, ¿no? En la actualidad y en el campo de la medición. Y nada más, realmente yo con esto voy a acabar, ¿vale? Aquí tenéis mi contacto por si queréis preguntarme algo. No sé, Carlos, si tenemos algún... Bueno, tenemos un minuto para alguna pregunta. No te preocupes. Si nos das tres minutos te lanzo las preguntas que nos han ido dejando aquí los asistentes en el chat. Vamos al grano directamente para no robarte mucho tiempo. Mira, Margarita González nos preguntaba de cómo se medirán y analizarán los contenidos generados por inteligencia artificial, ¿no? O sea, ya que hablabas antes de los contenidos híbridos, ¿no? Y de desatrozabilidad, ella se preguntaba por este tema. ¿Cómo vamos a medir los contenidos generados por inteligencia artificial? A ver, piensa, Margarita, que ahora mismo, bueno, algunos medios de comunicación que ya están utilizando, ¿no? Estos algoritmos de inteligencia artificial para generar los contenidos. Pero se miden de la misma forma. Es decir, de la misma forma que yo mido los contenidos tradicionales, yo pues voy a medir estos contenidos cuyo autor se desconoce, ¿no? Que para lo bueno y para lo malo. ¿Se van a incorporar estos contenidos de inteligencia artificial mediante las nuevas plataformas? Probablemente sí, probablemente van a ser los nuevos entornos. Pero de momento no lo son, ¿eh? De momento lo que estamos viendo con los medios de comunicación simplemente van incorporando, digamos, estos contenidos, ¿no? Por la inteligencia artificial a, bueno, pues a su contenido, a su site, a sus aplicaciones, ¿no? Y suelen ser, digamos, contenidos muy mecánicos. Los resultados de un partido son resultados que no exigen ninguna involucración sentimental, ¿no? Es decir, es simplemente, bueno, el resultado de esto, el resultado de esto, ¿no? Estos ya lo están utilizando, ¿no? Los medios de comunicación ya existen. Totalmente. Mira, nos pregunta Eduardo Aguirre si ahora que las cookies, ¿no? Parece que las cookies de terceros van a desaparecer, ¿no? Y hay otra regulación asociada a ellos. Si consideras que la publicidad se puede volver menos efectiva. Bueno, yo no diría que se vaya a volver menos efectiva. Lo que sí es cierto que seguramente nos va a costar más medirla, ¿no? Es decir, medir esta efectividad. Por eso nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? A nivel mundial con los anunciantes más importantes, con las asociaciones de anunciantes. Y ahí es este proyecto ALO, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos medir la publicidad en estos nuevos escenarios, no? Se está preparando toda la industria para una medición eficiente, ¿no? Para no dejar de medir las campañas, para no dejar de medir la publicidad, ¿no? Muchas gracias. Y antes nos preguntaba también Alejandro Vallejo si con la llegada de nuevos dispositivos vamos a encontrarnos también con un avance de la medición. El nuevo dispositivo se refería sobre todo, por ejemplo, a los Alexa, ¿no? A los Echos que tenemos en casa, ese tipo de dispositivos. ¿Qué piensas? Bueno, pues yo creo que el primer reto, más que estos dispositivos de voz, que también son importantes, fíjate, digamos, tuvimos este boom, ¿no? De los dispositivos de voz inteligentes, pero está la cosa ahora un poco más calmada. Además, no sabemos por dónde van a evolucionar, porque no sé si os ha pasado. A mí me ha pasado en mi propia casa, ¿no? Con el Alexa, digo, se está volviendo un poco tonta, ¿no? Porque consigo bastante más información utilizando ChatGPT o OpenAI que utilizando Alexa, ¿no? Entonces, yo creo que va a llegar un momento cuando va a haber otro boom, ¿no? Otro como remake de estos dispositivos de voz inteligentes, ¿no? Ahora mismo no hay ninguna medición que yo conozca, ¿no? Que pueda incorporar, digamos, estos dispositivos a la medición general. Yo diría que el reto más importante ahora mismo es la medición de la televisión conectada, ¿no? Claramente estamos hablando de los formatos audiovisuales, pero el reto más importante es la televisión conectada y es el reto en el que estamos trabajando ahora mismo todo el mercado. Y si os parece, cerramos, porque yo te voy a lanzar una pregunta también que me genera curiosidad, ¿no? Ya pensando un poco en el futuro, ¿no? Siempre decimos que las personas que nos dedicamos hoy en día al marketing o a los negocios que se desarrollan en el ámbito digital tenemos que tener un pie puesto prácticamente todo el día en el futuro. Cuando llegue el metaverso, ¿tú crees que la fórmula de medición de un entorno como el metaverso tan inmersivo va a ser exactamente igual a la que tenemos actualmente? ¿O vosotros también estáis ya preveyendo desde Comscore la llegada o el salto desde el escritorio o mobile a un ámbito completamente diferente como puede ser lo virtual? Es que yo creo que también ha pasado un poco lo mismo que con los altavoces inteligentes, ¿no? Es decir, vivimos esta época también de boom, de realidad aumentada, de metaverso, ¿no? Todos nos metimos en un metaverso, empezamos a investigar, pero yo creo que ahora el protagonismo lo tiene la inteligencia artificial. Creo que va a tener bastante más desarrollo la inteligencia artificial, ¿no? Popularizada, porque realmente la inteligencia artificial siempre la hemos utilizado en los algoritmos, ¿no? Pero tendrá más desarrollo, digamos, hoy en día la inteligencia artificial que el metaverso como tal. Es interesante, es apasionante, sí, tremendamente apasionante, ¿no? Pero yo creo que todavía no estamos en este nivel como para medirlo, ¿no? Al final, ¿se puede medir? Pues claro que sí, porque al final, si lo puedes etiquetar, lo puedes medir, ¿vale? Esto también es la clave. Siempre cuando puedes meter un DAC, siempre puedes recoger esta información tensal. Y a partir de ahí ya empieza todo, a partir de ahí ya empieza la audiencia. Pues, Julián, no te robamos más tiempo. De verdad, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Yo creo que por la cantidad de preguntas y la gente que hemos tenido hoy en la sesión, es una temática que ya vemos que encaja muy bien con la formación que están recibiendo nuestros alumnos. Así que no descartamos volver a llamarte para que nos acompañes en alguna u otra. Nada, muchísimas gracias de verdad a todos los que os habéis conectado. La grabación también quedará y la compartiremos con todos vosotros. Y si Julia también nos da permiso, pues también compartiremos la presentación que se ha utilizado, que yo creo que tiene un material tremendo. Y os hago también hincapié en lo que os ha mencionado Julia de la cantidad de recursos que tenéis en la página de Comscore, porque de verdad es una biblioteca maravillosa. Sobre todo lo que decíamos antes, en este caso, del Social Scorecard, que es maravilloso y que está para estar toda la semana muy pendiente de los cambios que tiene. Así que, bueno, un placer de verdad teneros a todos aquí. Julia, nos vemos pronto. Esperemos. Y os mando un cordial saludo. Por supuesto que sí, Carlos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Muchas gracias.